y bueno vamos a terminar si te parece patrón con la prueba de fuego vamos a ver si con esta cierta o si te pillo patrón siempre preparado esta masa es complicada vamos vamos curales está buena está muy buena muy buena lo tengo claro lo tienes claro patrón no me vas a pillar no me digas curales que pensáis vosotros muy buenas jureles como estáis vamos con un nuevo vídeo muy buenas tardes chavales que tal ramón muy bien patrón encantado de tenerte aquí hoy vamos con un vídeo especial un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y bueno como habéis visto en el título del vídeo vamos a hablar sobre escombridos escombridos de sobre todo centrado en el mediterráneo sobre todo vamos a centrarnos en cómo reconocerlo y cómo distinguir una especie de otra por eso cuento aquí con la ayuda de inestimables del patrón un placer como siempre que fuiste biólogo y aspirante al premio nobel también me lo quitaron de las manos faltó se te olvidó la bibliografía cosas que son tantas cosas he hecho tantas cosas en esta vida que de todas maneras para hacerlo más divertido y te vamos a ver a prueba vamos a hacerlo de la siguiente manera yo te voy enseñando las imágenes vamos a dejar unos segundos para que para que vosotros también penséis que tu nido o escombrido pensáis que es a ver si lo acertéis también y después me dice cuál piensas que y cómo lo como lo ha reconocido bueno empezamos patrón vamos primera imagen yo creo que no vas a tener problemas reconocerlo pero no no lo tengo claro lo tienes claro sí sí madre mía vosotros jureles que decir tengo que decir que subí esta imagen estarán el año pasado y mucha gente me ha dicho que me había equivocado mucha gente está muy confusa y te voy a decir por qué bueno lo primero dime qué especie piensas que es un bonito bonito sierra como se le bonito del sur bonito sierra un sarda sarda correcto perfecto bueno vamos a verlo está en estado de link que es cuando más se confunde creo yo vamos a verlo en su etapa adulta que está aquí aquí sí que no hay duda verdad aquí se ve perfectamente bueno patrón y para ti cuál es el rasgo más distintivo los rasgos que tú destacarías de para reconocerlo lo más claro son las líneas transversales que tiene vale las líneas que van no son líneas totalmente rectas sino van son como diagonales exactamente como diagonales a por todo el lomo luego tiene otra característica que es el color el color verdoso que tiene por la parte superior del lomo que es un verde precioso la verdad y eso hace que se distinga bastante también pero uno de los rasgos más característicos es la boca los dientes exactamente totalmente de acuerdo contigo escombrido o túnido que el pez que veis con dientes de este estilo el bonito ahí no hay ninguna duda ninguna duda aquí podemos verlo en que estos son los apuntes que había cogido yo y era lo mismo que había dicho el patrón las líneas diagonales la boca con dientes el lomo verdoso y el cuerpo que es un poquito más alargado que los otros exactamente lo que lo que habías dicho cuál el problema con la primera foto porque la gente yo creo que se confunde por estas líneas que se ven horizontal no se ven las diagonales si te fijas porque todavía son pequeños exactamente y se ven estas líneas que realmente esas líneas son muy parecidas a las que se le ven a los atunes pequeños que luego lo veremos después correcto y la gente yo creo que se confundió por eso estas líneas son de excitación estas líneas se le quitan una vez que están fuera del agua pero puede llevar a confusión si tenéis dudas en lo que ha dicho el patrón los dientes sobre todo los dientes ahí no vaya a fallar bueno patrón primer punto vamos vamos a cierto pasamos al siguiente vamos a ello venga patrón vamos vamos a ver anda lo tengo claro hombre si lo pescaste tú eso a ver vosotros lo tenéis claro cureles el patrón lo ha visto a la primera sí sí bueno patrón dinos que eso es un listado también se le dice barrilete vale exactamente yo he pescado un único barrilete o listado en mi vida y fue por aquí por las costas de almería por la zona de la isleta de la isleta y fue el primero que vi el primero y el último no he vuelto a ver ninguno si la verdad es que no por aquí por nuestras costas yo no he pescado ninguno no es raro yo creo que tiene un rasgo distintivo que hace que ya sepa distinguirlo a la primera pero bueno dilo tú patrón vamos a ver son las líneas que tiene las líneas totalmente horizontales que tiene en el cuerpo son una línea oscura como un negro gris oscuro y tiene 45 líneas que lo hacen totalmente inconfundible exactamente aquí yo lo he apuntado también las líneas horizontales ojos grandes y el cuerpo también rechoncha es muy parecido a un atún verdad porque tiene el lomo negro también exacto tiene la parte del lomo superior la tiene de un negro oscuro que no tiene dibujo exacto así que otro punto para el patrón bueno pasamos al siguiente patrón venga vamos vamos esto se anima esto se anima esto se anima vamos a ver muy bien aquí he ido un poco a pillarte patrón está difícil pero bueno si yo creo que lo tengo claro tengo que decir que esta especie no se captura por nuestra zona y por eso igual puede ser más complicado pero tiene un rasgo distintivo que se ve por lo menos yo si lo veo a ver patrón vino a ver eso es un bonito del norte si no me equivoco bonito del norte o albacora muy bien patrón el rasgo distintivo la aleta la aleta que la tiene súper larga aquí la tenemos yo había apuntado la aleta lateral que es que con eso ya lo podéis distinguir el lomo negro también como como el atún exacto y el cuerpo también rechoncha como como el atún el patrón a ver si lo pillo aquí con la albacora pero no no te pillas bueno patrón pasamos a la siguiente venga vamos venga a ver lo tienes muy claro y vosotros estás complicada es que hay que decir que que tiene mucho peligro es difícil pero yo lo tengo claro lo tienes claro patrón y vosotros jureles vamos a ver por qué crees que una melva a ver la melva hay que decir que aquí siempre se confunden con las vacuaretas yo mismo muchas veces me cuesta mucho distinguirla pero el patrón siempre las distingue al vuelo yo tengo tres rasgos fundamentales uno no tiene punto en la barriga vale si no tiene punto en la barriga tiene un color muy brillante un gris plata muy brillante otra el ojo el ojo eso siempre me dice el ojo el ojo lo distingo el ojo lo tienen no totalmente redondo vale lo tienen como un poquito ovalado y destaca muchísimo la pupila la pupila la tienen prácticamente para casi todos y casi todo el ojo se ve muy poquito blanco lo tiene la tienen como muy dilatada vale y otra característica también es el cuerpo tienen el cuerpo más tipo más estilizado más fino más tipo más tipo torpedo vale esos son los rasgos fundamentales independientemente de que tienen dibujo en la espalda también algún dibujo y eso pero los rasgos fundamentales son los que os he dicho sobre todo el ojo el ojo el ojo es clave fíjate que gran truco el del ojo yo te voy a comentar uno más si te parece patrón me he traído aquí otra diapositiva y es que siempre la letra pectoral nunca llega hasta el dibujo en las melos qué te parece eso no me lo sabía fíjate bueno también deciros perdona ramón la boca la boca la tiene más pequeñita vale tiene la boca más pequeña que otros túnidos exactamente y lo de la letra trucazo nunca nunca llega hasta hasta el dibujo la letra pectora así que si se la ponéis podéis ver si es si es melva o no bueno algunas de estas imágenes las estoy sacando de ictiotel que es una página web de un estudio andaluz que analizan especies os lo recomiendo muchísimo os dejaré mirar la descripción del vídeo porque voy a dejar bastante información y entre ellas esta página porque es buenísima está centrada en andalucía y te dicen cada puerto como dicen a cada especie de dónde viene todo y cómo reconocerla está súper bien así que lo recomiendo y de ahí saque este trucazo también bueno patrón pues perfecto esta es yo creo de las más difíciles a mí mismo me cuesta trabajo ya con estos trucos yo creo que vamos a ver bueno patrón si te parece pasamos al siguiente venga vamos vamos aquí viene la compañera con la que se suele confundir exactamente yo creo que aquí está muy claro nosotros como lo veis yo lo tengo claro yo creo que esto está está clarinete está bastante fácil de saber dime patrón una vacoreta o albacora aquí se llama albacora también pero bueno vacoreta sería el nombre científico como como lo llamaba en vuestra universidad eutinus alegratatus que el patrón se colegió en el sur de francia y a lo mejor la pronunciación no es exactamente igual exacto exacto y bueno se va olvidando las cosas también la edad pues sí patrón como las distingues la verdad que está tiene un rango distintivo rango característico son los puntos que tiene la barriga tienen varios puntos negros que se le manifiestan o más oscuro o sea se le resaltan más o menos en función de o se está muy excitado o pero vamos que si veis los puntos es pacoreta cien por ciento es lo característico vale luego otra característica pues tienen siguen teniendo dibujo en el lomo superior igual que la melva exacto luego fijaros la letra también que pasa el dibujo también podéis fijaros en eso bueno con los puntos no falláis pero bueno también el ojo pues lo tiene distinto y la boca más grande así la podéis distinguir de la de la melva yo creo que esos son los que más se pueden confundir pero bueno siempre que veáis los puntos ahí salís de dudas exacto esa es una vacoreta vamos al siguiente patrón vamos a ver muy importante este que viene muy importante a ver qué te parece precioso precioso bueno pero yo bueno patrón pues eso es un atún rojo peligro de muerte mucho cuidado con el atún rojo estos queman estos conforme los tocas al agua al agua que madre mía que las multas no son pequeños no por eso es importante saber distinguirlos sobre todo cuando son pequeños el rasgo más distintivo que tiene o para diferenciarlo así a bote pronto lo más rápido son unas líneas que tiene transversales en el cuerpo verticales son bastante más robustos que el resto de túnidos se nota que son más rechonchos más como más fuertes el lomo superior lo tienen muy negro muy negro muy negro sin ningún tipo de dibujo y el ojo pues lo tienen grande lo tienen grande también deciros que las líneas desaparecen con el tiempo eso es cuando están excitados y salen del agua pero si lo podéis ver al vuelo por eso puede prestar confusión por ejemplo con el bonito que vimos al principio de acuerdo que también tenía las líneas pero eso es de la excitación aquí lo tenemos en cuando son alevines son así como dice el patrón recordar las líneas horizontales recordar las líneas verticales y el lomo totalmente negro y el ojo grande y el cuerpo rechoncho es que al final los distinguiréis exactamente también he puesto aquí una aquí lo podemos ver en adulto pero bueno que yo creo que está muy importante si con este hay que tener mucho cuidado porque poca broma esto quema cuanto lo toquéis al agua y bueno vamos a terminar si te parece patrón con la prueba de fuego vamos a ver si con esta cierta o si te pillo patrón siempre preparado esta masa es complicada vamos vamos a curarle vamos tachán esta es buena está muy buena muy buena lo tengo claro lo tienes claro para no me va a pillar no me digas curales que pensáis vosotros lo tienes claro a ver dime estornino y caballa la caballa tiene unos dibujos muy característicos a lo largo de todo el lomo son prácticamente iguales y el estornino pues tiene como muchos dibujos irregulares a lo largo de todo el cuerpo vale yo creo que son lo más característicos son las manchas las manchillas esas que tienen que son como marroncillos a ver si lo podéis distinguir lo que pasa es que es lo que dice ramón por aquí lo saca y directamente dices caballa 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 nosotros no hacemos distinción la verdad exacto luego otra característica del ojo la caballa lo tiene más pequeño exacto y el estornino lo tiene más grande y tiene como un reborde alrededor de color blanco correcto pero vamos yo creo que lo más distintivo son las manchillas en fin siempre está bien saber qué qué que la caballa caballa no existe me pensaba que pero no son las caballas caballa esta gorda gorda eso yo creo que es un estornino pero gigante le decimos caballa pero realmente la caballa caballa como tal no existe eso está en nuestros pensamientos nada más qué recuerdos de patrón qué recuerdos que recuerdos iba por aquí la cosa o no y cuando dijiste aquella frase mítica iba por aquí la cosa claro patrón es que fue filósofo también es que ya pierdo la cuenta. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Increíble. Esa no te la esperaba, ¿eh? No, no, no. Bueno, estas son todas las especies que vamos a ver en este vídeo, que son las más habituales y las que están más cerca de costa. De todas maneras, en la descripción del vídeo, que os dejan más información, echarle un vistazo. Voy a dejar la presentación que tenemos aquí, voy a dejar también enlaces de interés, para que podáis, si queréis, profundizar más en el tema. Espero que os ayude este vídeo, sobre todo ahora que viene la temporada, y que tengáis más claro cómo distinguir una especie en otra. Sobre todo los atunes rojos. También deciros que seáis responsables, por favor, con las capturas. Tampoco que las devolváis todas, pero que no hagáis más danzas con los alevines. Por favor, vamos a ser todos un poco responsables. Exactamente. ¿Verdad, patrón? Eso es importante. Y nada, patrón, agradecerte que como siempre que hayas venido aquí a echarle una mano. Un placer. Ilustrarnos con tu sabiduría. Como siempre, un placer. Qué grande, patrón. Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Tremendo. Y nada más, Jureles. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Un saludo de Jurel Ramón. Y otro del patrón. Y hasta muy pronto. Hasta luego, chavales. Adiós. Adiós, chavales. ¡Oh! Que empieza la temporada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!